¡Hola! Me llamo Paula Cacela y soy ceramista. Trabajo como profesora de técnicas artesanales y realizo piezas personalizadas por encargo. En el año 2015, creé bambucito para mostrarle al mundo lo que me apasiona, la cerámica de autor. Realizo piezas decorativas y funcionales. Actualmente, estoy centrada en el diseño de vajillas. Cuando trabajo con el barro, se produce una desconexión total del exterior y una conexión muy especial con la materia. La cerámica es una técnica mineraria que, por su sencillez, es ideal para relajarte y para aprender a trabajar con las manos. Además, ya no necesitas tener un horno especial para coser tus piezas. Cada vez hay más talleres y artesanos que alquilan sus hornos para que puedas trabajar cómodamente en casa y, si no, siempre puedes usar el barro sin cocción. En este curso de Domestika, aprenderás a hacer un set de desayuno, un vaso y un bol con forma de seta. Te enseñaré diferentes técnicas de modelado y esmaltado para que tengas varias posibilidades de jugar y experimentar. También te enseñaré a hacer moldes de yeso para que puedas dar a tus piezas la forma y el tamaño que quieras. Empezaremos conociendo los diferentes tipos de barro y las herramientas que necesitamos para modelarlo y veremos todo lo necesario para decorar tus piezas. Más tarde, nos pondremos manos a la obra empezando por lo básico, aprendiendo cómo reciclar barro y cómo hacer un molde de yeso en tu casa. Una vez aprendido esto, nos centraremos en las diferentes técnicas de modelado del barro. Modelado de planchas mediante pellizco de churros y modelado de planchas con texturas. Pasaremos a explorar diferentes formas de esmaltar el barro, primero sin horno y luego con horno. Entre las diferentes técnicas con horno veremos esmaltes en suspensión, lustre de oro, utilización de óxidos para lograr un efecto mármol y decorar con aguadas sobre texturas. Para terminar, hablaremos de los diferentes usos que les puedes dar a tus creaciones y de cómo cuidar y transportar tus piezas de forma segura. Podrás crear, además de tu propio cel de desayuno, cualquier otra pieza de vajilla. Para este curso, no necesitarás ningún conocimiento previo. Basta con tener ganas de aprender algo nuevo. Aunque si ya has dado tus primeros pasos en el mundo de la cerámica, quizás hay ideas o técnicas que todavía no conozcas. Necesitarás un kit básico de cerámica que incluye barro para cerámica tradicional o barro sin horno, un rodillo y varillas de 5 mm de grosor, puncheta o cúter, estecas, punzón, esponja, riñón, pinceles y espátula. Para decorar tus piezas, necesitarás lustre de oro, óxidos en polvo, distintos botes con agua, esmaltes en suspensión, pinturas acrílicas, yeso y un bol para usar como molde. Este curso va dirigido a todos los amantes de las actividades creativas y manuales. Y a cualquier persona que quiera experimentar con materiales nuevos y relajarse.